Solamente vos Solamente vos Nadie más que vos hace maravillas en mi corazón Solamente vos Solo brujas mi destino Solamente vos Demostras tu mundo limpio Cada vez que caigo en algún dolor Sos la cara linda y sos la canción Y me da alegría en el alma Solamente vos Soy la dueña de mis amores Solamente vos Y el remedio Juan y de olores Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Como me da alegría en el alma Solamente vos Me alivia hasta apenas Siempre que te encuentro Se va el dolor Solamente vos Nadie más que vos trae la alegría A mi corazón Solamente vos Solamente vos Solamente vos Soy la brujula en mi destino Solamente vos Me muestra tu mundo divino Cada vez que canto en el mundo Yo soy la cara linda y soy la canción Y me da alegría y el alma Oh, solamente voy Soy la dueña de mis amores Solamente voy Y el remedio para mi dolor es Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Como si me da alegría y el alma Oh, oh, oh Solamente voy Y me alegra ser día Me llevo hasta el barrio Que da el amor Solamente voy Nadie más Que me devolvió mi vida Ese que soy yo Solamente voy Y me desperta mi alma Me cambias la cara de un ventajón Solamente voy Nadie más que vos hace maravillas En mi corazón Solamente voy Solo tu juna en mi destino Solamente voy Me muestra tu mundo divino Cada vez que canto en el mundo Yo soy la cara linda y soy la canción Y me da alegría y el alma Oh, oh, oh Solamente voy Soy la dueña de mis amores Soy la dueña de mis amores Y el remedio para mi dolor es Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Como si me da alegría y el alma Solamente vos Solamente vos me aliviás la pena Siempre que te encuentro se va el dolor Solamente vos Nadie más que vos trae la alegría A mi corazón Solamente vos Solo tu juna en mi destino Solamente vos Me muestra tu mundo divino Cada vez que canto en el mundo Yo soy la cara linda y soy la canción Y me da alegría y el alma Oh, oh, oh Solamente vos Soy la dueña de mis amores Solamente vos Y el remedio para mi dolor es Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Como si me da alegría y el alma Oh, oh, oh